Noche de paz, noche de amor, todo cuando Jesús nació en la aldea de Belén había pastores que guardaban las vigilias sobre sus rebaños Y de repente apareció el ángel Gabriel con un mensaje celestial, ellos se turbaron, cayeron a tierra de miedo y el ángel les dijo no temáis He aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, hoy en la ciudad de David, en la aldea de Belén Un salvador que es Cristo el Señor y esto os servirá de señal que hallaréis al niño envuelto en pañales y echado en un pesebre Los pastores se dijeron unos a otros pasemos a Belén, veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado Se fueron a la aldea de Belén y justo allí en el pesebre, amados hermanos, estaban los magos que habían venido desde el oriente Y ellos contaban el testimonio como la luz de una estrella los había guiado hasta el pesebre donde nació el niño Dios Los pastores también dieron testimonio, ellos contaron lo que el ángel Gabriel les había dicho La Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón Ella silenciosamente no abría la boca Los pastores regresaron gozosos después de haber comprobado que todo lo que el ángel les dijo era así Vieron al niño envuelto en pañales, echado en el pesebre, oyeron el testimonio de los magos Y dice la Biblia que regresaron gozosos Las nuevas de gran gozo es el nacimiento del salvador del mundo El ángel dijo serán nuevas de gran gozo para todo el pueblo Hoy en toda la tierra se celebra el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores Ha nacido Jesús en tu corazón Si aún no lo habías recibido te recomiendo que lo hagas ahora Y tendrás una feliz y eterna Navidad con Cristo Y un próspero año nuevo Cristo en casa, hogar feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!